El proceso productivo de la orellana La orellana es una seta comestible que se caracteriza por su alto valor nutricional. Contiene una gran cantidad de proteínas, fibras y minerales. Es el tercer hongo más consumido en el mundo después del champiñón y el chitaque. El proyecto de orellanas en el Centro de los Recursos Naturales consiste en la producción de semillas, de cuerpo fructífero y de transformación. ¿Cuál es el objetivo? Es la producción de semilla para los pequeños cultivadores y hacer una serie de productos innovadores para ir generando cultura del consumo de la orellana que es un producto excelente en cuanto a alimento. La podemos producir en un material orgánico. En este tipo de materiales que es, digamos, el nutrimento que va a necesitar el hongo para alimentarse es donde producimos la semilla. ¿En qué consiste producir la semilla? Es en coger la cepa y darle condiciones en un sustrato para que se reproduzca el hongo. ¿Qué sustrato utilizamos acá en el centro? Estamos utilizando maíz y trigo, acerrín, cal y yeso. Los mezclamos, le damos condiciones de humedad, preparamos, llevamos a un autoclave para hacer un proceso de esterilización de ese sustrato, es decir, para poder eliminar todos los agentes que pueden ser competencia para el hongo. Y ese sustrato queda listo para ser inoculado o sembrado por semilla. La siembra de la semilla se realiza en una cabina de flujo laminar asegurando la asepsia del proceso de producción. Después de esto, el sustrato pasa a un estado de incubación en donde la cepa comenzará a colonizar todo su entorno. Una vez que el micelio ha colonizado totalmente el sustrato, pues lo deseable es que el productor la lleve, inmediatamente haga la siembra ya en el sustrato preparado, ¿cierto? El sustrato para la producción está basado en acerrín, pasto picado, cascarilla de café, cisco de arroz, motosa de algodón, esos son como de pronto los que más corrientemente se usan. Entonces se hace una mezcla, se le adiciona además cal y yeso. Ya en este caso no hablamos de esterilización como en el caso de la semilla, sino que hablamos de pasteurización. Se hace la siembra, o sea, se lleva la semilla al sustrato y esta preparación ya se lleva a lo que es incubación nuevamente. Observamos que ya todo el sustrato esté colonizado y cuando empieza a formar primordios, lo que se denomina primordios, entonces ya está lista para llevar a la siguiente fase que es la de fructificación. En la fase de fructificación, el sustrato colonizado se deja almacenado en unas condiciones de iluminación, humedad y aire determinadas. Allí brotarán las orellanas que se utilizarán para consumo inmediato o para conservas.